Y voy a pausar. Entonces, en el encuentro de hoy, he querido titularlo como una historia de amor. Esta historia de amor la he leído en parte de este libro, que son el fundamento de la ciencia del chikung, la teoría de la completud hongyuan. Como es una historia de amor, es una historia de amor a la que nos lleva este chikung, y el ser humano es una historia de amor, yo quiero invitarlos hoy a iniciar nuestro encuentro con una danza. Una danza de una música que se llama Tú eres mi arcoíris. Y en esta danza, como vamos a iniciar una historia de amor, a desvelar esa historia de amor que se inició con cada uno de nosotros, cuando fuimos concebidos y en todo el desarrollo de nuestra vida, le voy a pedir que esta danza no se preocupen por danzar bien, así o así, pero sí se ocupen de entrar a su interior, de escuchar la música y disfrutar de esta música. Vamos a ponernos de pie y simplemente disfrutando. ¡Gracias! 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 Gracias. Como decíamos que hoy vamos a hablar de una historia de amor, vamos, iniciamos con esta música que nos permite entrar profundo dentro y observar. Ahora traemos toda la conciencia al interior, toda nuestra atención al interior, la traemos al interior de la cabeza, a lo más profundo, en el centro, observamos el interior, sentimos el interior y escuchamos nuestro interior. Hablando de una historia de amor, nos había pasado que la historia de amor comenzaba en nuestro interior. Así como comenzó en el vientre de nuestra mamá, nuestra historia de amor, nuestra historia de amor sigue en nuestro interior. Era algo que no sabíamos y que estamos reaprendiendo. Ahora todos juntos estamos compartiendo este encuentro y esta celebración de la vida en este miércoles de Chinén. Y todos estamos en el interior de cada uno y mágicamente nos ha unido la música. Así que podemos sentir y darnos cuenta de que estamos dentro, pero a la vez estamos conectados. Desde el interior, algo puede estar observando, hay algo que observa, algo que escucha, algo que siente. Y ese algo que escucha y que siente es un tipo de chi muy especial, un tipo de sustancia muy especial, a la que habitualmente se le llama conciencia, a la que habitualmente se le llama conciencia. Esa conciencia que entra al interior se empieza a dar cuenta de cosas diferentes a las que está acostumbrada a contemplar. Y solo por estar en el interior, escuchando estas palabras que provienen también de esa conciencia que está en el interior, podemos descansar de pensar, podemos descansar de pensar, podemos descansar de imaginar y del razonamiento lógico y de querer comprender en el nivel habitual. Y ahora solo nos dedicamos a observar dentro, escuchar y sentir. Sentir, sentir la historia de este cuerpo que es una historia de amor. Conectamos con la totalidad del cuerpo y curiosamente nos damos cuenta de que todo el cuerpo puede ser sentido desde el centro de la cabeza. Respiramos, se ha serenado la respiración, se ha suavizado el latido del corazón después de la música y sentimos una vibración especial. Danzar ha generado toda una cascada de secreciones en toda la totalidad del cuerpo. Y esas secreciones nos han permitido entrar en un estado de calma, de alegría, de serenidad. Rescatamos ese estado y sentimos que vibra muy bonito. Y vamos a sentir también, vamos a darnos cuenta que esa vibración bien bonita se expande a todas partes del cuerpo. Eso que observa, que es la conciencia pura, la conciencia que se da cuenta de sí misma. La conciencia se da cuenta de que observa su expresión más esencial es, se llama en chino, y yo antiguo. Observa todo el cuerpo por dentro y puede ir desde la cabeza hasta los pies, por dentro, a través de todas las estructuras. Puede ir a través de toda la cabeza, todo el cerebro, todas las células cerebrales. Y por donde va, todo se va transformando, se va calmando, se va alegrando. Hay una sonrisa en la cara que es muy profunda. Es esa sonrisa de la práctica que llega muy profunda. Esa conciencia que observa, ese Iyuan Ti, que le llaman en China, va a través, como nos contó Milka la vez pasada, y pasa a través de todas las estructuras, de todos los niveles de chi del cuerpo. Pasa y lo refleja todo como si fuera un espejo transparente, multidimensional e invisible. Y a la vez, eres tú huyendo a través. Si te digo, ve a través del cuello, puedes ir a través. Si te digo, ve a través del cuello, vas a través y sientes cambios. Ahora, te digo, relaja la intención. Todo esto que te voy diciendo, hazlo como si no hicieras nada. Más relajada, más relajado, más relajado, más aún. Como si fueras invisible y nadie te notara. La conciencia, tu conciencia, tu conciencia que se da cuenta de sí misma, va a través y todo se transforma. Va a través de los hombros, los brazos, los dedos. Puede ser que todo te parezca muy oscuro. Y puede ser que todo te parezca muy nuevo, pero simplemente no analices. Déjalo y ve a través sintiendo los cambios que hay en el cuerpo a partir de que vas a través. Los brazos se relajan y se expanden. Ve a través del pecho. Es un juego. El juego se llama una historia de amor que vamos rescatando, que vamos descubriendo y que vamos investigando y jugando a descubrirla. Ahora lleva a tu conciencia a través del pecho, la espalda alta. Todo se va convirtiendo en un espacio muy, muy grande. Desaparece toda la sensación habitual y aparecen nuevas sensaciones. Espacio. Espacio. Parece que todo fuera vacío y sin embargo hay algo. vas a través de todos los órganos internos y solo pasar a través todo se distiende. Desaparecen las tensiones, preocupaciones. Vamos a jugar a mantenernos en este momento presente porque resulta que la historia de amor solo se descubre en todas sus posibilidades cuando eres capaz cuando eres capaz de habitar el momento presente y darte cuenta y aceptar completamente que no hay nada más importante que este momento presente. nada es más importante ahora no hay nada del pasado que lo pueda enturbiar no hay nada de lo que está por venir que sea importante esta historia de amor solo se encuentra en el momento presente y el momento presente al momento presente solo te puede llevar esa observación interna ese observador que se observa a sí mismo seguimos jugando y experimentando la vida observamos como todo desaparece se diluye poco a poco parece que los límites conocidos se disuelven y vamos a través del abdomen a través mágicamente de todos los órganos internos el observador tiene una cualidad maravillosa tú eres esa conciencia que se da cuenta de sí misma y que observa y esa cualidad es que de pronto despierta a una gratitud despierta a un corazón agradecido y se le da por agradecer a cada célula va a través de cada una y cada célula descansa cada célula de cada órgano se distiende los órganos internos del abdomen todos se relajan y cada célula es atravesada por una frecuencia muy muy sutil esa frecuencia muy sutil eso que podemos llamar chi muy fino es esa conciencia pura autoconsciente va a través de todo y todo se transforma y donde va la sustancia más fina del universo el chi puro universal le sigue y todo el cuerpo ahora se transforma en una gran vibración de vitalidad disfrutas no hay nada nada que limite tu capacidad de disfrutar suavemente esa conciencia que observa esa conciencia pura que se reconoce va a través de todo toda la médula espinal la columna vertebral a través de todo el sistema nervioso cervical dorsal lumbar a través de todos los huesos de todo de todo el universo celular y de todos los sistemas hormonales endocrinos nerviosos a través a través de todo el sistema inmune todas las funciones descansan y entran en completa armonía todo el espacio todo el espacio tiempo ahora es esa vibración tan pura y tan fina que todo lo observa de modo agradecido de modo natural de modo profundo va a través de las caderas muslos muslos rodillas piernas tobillos y pies y ahora te puedes dar cuenta de que tu cabeza busca el cielo la coronilla en esta historia de amor tiene conexión profunda con el cielo azul como cuando éramos bebés y teníamos las fontanelas abiertas esos grandes centros los ojos aún pueden abrirse y conectar con el cielo azul a esta sensación que tienes ahora le llamamos completo le llamamos completud hemos recorrido la completud del cuerpo y nos hemos dado cuenta de que esa completud es una realidad no hay nada que esté separado ahora observa tus pies tus pies conectan con la tierra con el cielo azul bajo la tierra con el universo y todos un continuo fluir cielo y tierra cielo de arriba cielo de abajo fluye a través de toda todo el espacio que eres ahora a esto le llamamos relajación en esta historia de amor observamos observamos todo el suelo de la pelvis el suelo de la pelvis y conscientemente muy delicadamente cerramos los esfínteres y subimos un poquito el centro por delante del ano por detrás de la puerta de la vagina y los órganos externos masculinos también se cierran y suben y conectan con el interior y ahora observas tus manos el centro de las palmas conecta con toda la naturaleza y si prolongas con el cielo azul con el universo en toda su horizontalidad con las montañas con los océanos y de repente toda tu habitación se ha transformado en naturaleza y tú te has transformado en toda la habitación y toda la casa tu conciencia se expande y tras tu conciencia va tu cuerpo más sutil este cuerpo que ahora descubres en esta historia de amor y corazón a corazón mente a mente nos unimos para conocer un poco más la historia de amor de la humanidad corazón a corazón mente a mente estamos dando nacimiento a una nueva cultura humana y esta nueva cultura humana que somos es una nueva humanidad que va a incorporar nuevos hábitos nuevos conocimientos nuevos conocimientos y nueva información para una vida compartida celebrada y saludable así que ahora nos vamos a unir todos juntos a lo que llamamos ahora conformamos un campo un campo un campo de conciencia un campo de conciencia e indudablemente un campo de chi en ese campo de conciencia vamos aún a vibrar y a unirnos a un gran campo de conciencia mundial que nos lleva más profundamente a esa historia de amor y más fácilmente a descubrir nuestra propia historia de amor y en ese campo hay muchas personas que desarrollan y reconocen su propia historia de amor y disfrutan cuando otros despiertan a conocer sus propias historias de amor y potencian unos a otros que vayamos soltando la historia tan antigua de sufrimiento de la humanidad y comencemos a rescatar nuestra verdadera historia una humanidad en un planeta llamado tierra una humanidad que tiene una historia de amor que contar completamente pura que no se parece salvo por atisbos a las historias de amor que nos contaron que es una historia de salud que es una historia de apoyo mutuo que es una historia de conexión con la naturaleza con el universo y con todo que es una historia de aprecio y en este campo de conciencia lo que piensas se realiza por la sencilla razón de que todo en el universo está conformado por esa sustancia invisible que conforma lo que se ve y lo que no se ve y ese chi universal ese chi puro universal del que tú también estás formado es incondicional responde a la información que tú manifiestas así que ahora nos damos todos muy buena información para hoy encontrarnos con esa historia de amor profunda bella que somos cada uno y entonces nos damos cuenta que nuestra conciencia es ese campo de conciencia y de sabiduría donde está el señor este que escribió este libro de la teoría de la completud el doctor Pan Min y hay muchas más personas que tienen esta nueva visión que es muy antigua también de todas las culturas humanas lo más sabio lo más puro y ahora somos esa conciencia y somos el universo consciente y atraemos ese chi puro universal para ese campo de conciencia saludable y atraemos ese chi puro a nuestro campo de práctica de hoy atraemos ese chi puro a nuestras familias atraemos ese nivel de vibración y frecuencia de conciencia y ese descanso ese bienestar ese al fin estar en casa y atraemos ese chi y ese estado a nuestro cuerpo profundamente al interior y nos vamos a centrar en el abdomen en lo profundo del abdomen hay un palacio como no podía ser de otra manera las historias de amor tienen palacios pero este palacio es tan diferente está en ti y tienes muchos palacios está en lo profundo del abdomen y en este palacio recibe toda la fuerza de la vida confluye todo el chi puro del universo relaja toda la estructura manteniendo la verticalidad y mantén tu conciencia en el interior del palacio y suavemente suavemente vamos a abrir los ojos despacio manteniéndonos en nuestro interior este encuentro damos la información de que es un encuentro muy muy íntimo muy muy bello muy muy puro y vamos a hablar de algunas cosas en la alegría de compartir el viaje vamos a hablar de lo que es para la tradición oriental y específicamente para chin en chikun cómo fue la evolución de ese ser humano hasta que llegó a una manifestación de la conciencia tan especial que en chin en chikun una forma especial de chikun que enfoca en la sabiduría y en las capacidades del ser humano su atención aprendiendo él las habilidades de conectar con nuestras partes más evidentes que son chi y conectar con ese aspecto más sutil que es lo que hemos hecho entrando y viajando en nuestro interior y en ese cuerpo que es también un cuerpo de espacio cuando realmente entramos al interior y empezamos a descubrir la historia de amor de qué es cada uno tiene tres centros energéticos uno es en el que estamos ahora en el tan tien que está por detrás del ombligo o sea entre el ombligo y la baja espalda es un gran un gran centro energético y en la parte posterior ombligo la espalda baja en la parte posterior está la puerta de la vida que le llaman los chinos y por dentro está ese palacio el palacio de la puerta de la vida ese centro energético tiene que ver con la formación celular con el crecimiento con el desarrollo con la reparación del cuerpo tiene mucha información tiene toda la información que heredamos de nuestro padre y nuestra madre y tiene también información de los alimentos que vamos tomando tiene la información de los cinco órganos un poquito más arriba entonces tiene mucha mucha capacidad tiene que ver con la inmunidad cuando yo mantengo mi atención ahí suceden cosas maravillosas como por ejemplo que mi respiración se hace más profunda y al hacerse más profunda la energía del corazón la energía del pulmón bajan al riñón y lo que hacen es unificarse serenar calmar armonizar luego tenemos el centro que corresponde al centro medio que tiene que ver justamente con los órganos y tiene que ver con todo el proceso que llevan los órganos procesos hormonales procesos emocionales también y ese centro energético también es muy importante y tiene tenemos un tercer nivel que es tiene que ver con el cerebro como lo explicamos la vez pasada y es el ello en ti ese centro energético alberga ese ello en ti ese ello en ti alberga el ser verdadero que le llamamos y podríamos decir que en el proceso de venir a la vida venimos con un nivel de ese ello en ti conformado que es puro muy puro y que luego vamos recibiendo información durante todo nuestro crecimiento después de nacer y ese ello en ti empieza a generar todo un acúmulo de información que viene del interior del exterior y empieza a haber una separación entre lo que es ese ser que va creciendo y el mundo exterior la información que le proporcionan los sentidos le da un determinado tipo de información y por dentro la información que le proporcionan las emociones y que le proporciona también su entorno como información familiar información educativa y todo ese tipo de información va generando también un reconocer quién soy yo y un separarme de lo demás empieza a haber una separación entonces ahí empieza a haber un ocultamiento empieza a suceder un ocultamiento de lo que es esa historia de amor original en la cual el ser va separándose de sus cosas más naturales por ejemplo es capaz de por ir a favor de lo que es la conciencia social renunciar a por ejemplo si tiene alguna necesidad fisiológica darle prioridad a lo social frente a las necesidades fisiológicas empieza a fragmentarse su existencia empieza a separar lo que la vida social de sus necesidades por ejemplo si yo estoy en una reunión muy importante y de repente tengo necesidades fisiológicas de ir al servicio de repente renuncio o postergo esas necesidades y empiezo a actuar de tal manera que empiezo a reñirme con mi funcionamiento natural por ejemplo cualquier persona del campo a las ocho de la noche se retira cena y a las diez pues se va a dormir todo el proceso social nos lleva a desnaturalizarnos de esas necesidades fisiológicas y de esos ritmos que tienen que ver con los ritmos naturales de los ritmos de la naturaleza y comenzamos a separarnos también sucede que hay un algo dentro que es que surge de esa naturaleza del hijo antí que es como los sueños de lo que realmente queremos ser pero hay un condicionamiento familiar y social que nos lleva a estudiar cosas que no nos gustan realmente pero que de repente nos van a hacer ganar más dinero y así empieza la lucha entre lo que es ese ser más verdadero el que sueña y que no ve imposibles con ese otro ser que es el ser social eso eso que se va construyendo construyendo como la personalidad el carácter y toda la proyección social la aceptación la familia los hijos el poder económico el no poder etcétera etcétera la profesión el reconocimiento no reconocimiento soy querido no soy querido todo eso va conformando un entramado que es información que de la cual nos vamos llenando y que nos separan de ese anhelo interno o ese anhelo universal del universo que nos que nos permitió estar aquí entonces pues a la larga eso que surgió como como una como una naturaleza eso que puede ser esta agua esto podría ser el hilo antinatural esta agua de repente cuando eres niño te empiezan a poner información 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 y más información y más información y el agua que era transparente clara y todo lo reflejaba y que traía todo proyectos universales para realizar se empieza a enturbiar y a llenar de un color que es lo que llamamos el marco de referencia tú empiezas a funcionar y y te crees que todo ese color todo eso con el que se ha ido llenando por las creencias todo eso es realmente quien eres y eso empieza a generar los niveles de sufrimiento que son los que luego nos llevan a la enfermedad en una cultura como la occidental y casi todas las culturas humanas ponen el sufrimiento como el ejemplo que tenemos que seguir pero hay una historia en nuestro interior una historia de una conciencia una conciencia pura a la que a través de las enseñanzas que nos brinda el Chinen Chikung como una cultura nueva vamos retornando poco a poco porque como podríamos después de estar en un estado así retornar a ese estado limpio y claro solo agregando poco a poco nueva información aunque parezca imposible si yo diluyo esto mucho 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 en agua pura finalmente voy a conseguir el estado pero no retornar al estado sino una nueva evolución de ese yuantí es mucho lo que podemos hablar del yuantí y es mucho de lo que podemos hablar pero nos interesa mucho experimentar como hemos experimentado la importancia de la música la importancia de danzar desde dentro con formas no estereotipadas la importancia de disfrutar del momento reconocer que somos una historia de amor y eso lo hemos hecho ya en un proceso que ha sido desorganización del campo ahora quiero que vean cómo esa conciencia esa conciencia que se da cuenta de sí misma ese sentido de darme cuenta de que empiezo a darme cuenta de que estoy unido a todo de que cuando entro en mi interior entro en un estado relajado y ese estado relajado se parece al estado natural de cuando éramos bebés y no teníamos todo ese andamiaje de información el proceso que vamos haciendo con Chinen Chikun es un proceso donde vamos flexibilizando abriendo nuestro marco de referencia y eso se consigue a través de abrir el corazón a través de movimientos suaves a través de repetir una y otra vez la información solo quiero que vean como la naturaleza responde a la conciencia y vamos a ver el resultado de una experiencia que hice hace dos domingos con el ajo tomé dos dientes de ajo de una misma cabeza del mismo tamaño y los puse en macetas leí en internet cuando brotó el primer ajo leí cuánto tiempo era el que demoraba en brotar un ajo normal y corriente y decían un ajo normal y corriente brota entre los siete y los diez días ok el ajo de los dos ajos que fueron regados a la misma hora y solo uno tuvo la intención tuvo el cuidado de mi intención esa misma observadora esa conciencia pura ese ello en ti se conectó con el ajo con uno de ellos con el rosado y todos los días le daba buena información llevaba mi conciencia al interior del diente de ajo y esto era exactamente lo que hacía llevaba mi conciencia al interior del centro germinativo del diente de ajo de la panceta rosada y los le daba la información de que crecía con mucha potencia con mucha vitalidad muy saludable y al otro no le daba ningún tipo de información hoy por hoy se pueden ver que la diferencia de uno y otro y entonces poco a poco vamos a experimentando esas capacidades de la conciencia cuando experimentamos estas capacidades de la conciencia flexibilizamos nuestro sistema de creencias y vamos haciendo más fuerte a nuestra conciencia original despertando a ese ello en ti y permitiendo que cumpla la función que tiene que cumplir en nuestra vida ser el maestro de nuestra vida o la maestra si lo prefieren y guiar desde el interior las decisiones decidir desde el interior conectando con ese corazón puro con esa mente clara decidir desde el interior y transformar nuestra vida transformar aquella vida limitada o ese destino que nos nos pesaba o esa situación difícil que estamos viviendo o que hemos vivido repetidamente una y otra vez transformarla en lo que es recuperar esa historia de amor que somos cada uno hoy hoy me salía una una imagen que me parece muy interesante vamos a suponer que somos una ciudad nuestra vida es como una ciudad se desarrolla en una ciudad en esa ciudad hay semáforos conducimos habitualmente y esperamos y naturalmente el semáforo pasa del rojo al amarillo al verde del verde al amarillo al rojo resulta que en nuestra vida personal nosotros siempre vamos como si tuviéramos el semáforo verde y cuando surge alguna situación de enfermedad o nos sentimos mal se pone en amarillo y de repente no prestamos mucha atención y seguimos y de repente surge un problema más grueso un problema más como es grueso dicen en México un problema más difícil hay una un problema de salud grave o más grave que los anteriores y se prende el semáforo rojo entonces tú que habitualmente estás acostumbrado a conducir en verde por tu vida y a saltarte los amarillos de repente tienes el rojo y quieres apretar el acelerador olvidar que lo que está pasando está pasando pero resulta que está en rojo está en rojo un día dos días tres días cuatro días y tú todo el tiempo estás esperando que llegue el verde ese semáforo rojo es una señal del amor de la historia de amor que está en tu interior dice para detente descubre tu historia de amor descubre tu historia de amor detén tu impulso de querer seguir circulando detén y descubre tu historia de amor es sólo un llamado de atención todo en el universo es chi y todo está puesto para que despertemos incluso los problemas difíciles nos llevan a descubrirnos nos llevan de retorno cuando el cuerpo duele tú entras a tu interior cuando el cuerpo enferma tú entras a tu interior pero si te quedas sólo en la información que te proporciona la sociedad el marco de referencia y los miedos que se generan probablemente todo eso quede fijo en tu y yo en ti en tu marco de referencia y entonces probablemente el proceso sea grave pero si reconoces que cualquier situación que esté por vivir es un llamado de esa historia de amor que eres para que entres y si empiezas a descubrir esa conexión con todo esa conexión ese retorno a contar con la naturaleza a contar con el universo a contar con eso invisible con ese chi que constituye todo lo que existe lo que se ve y lo que no se ve de repente todo va a continuar su proceso natural ¿cuál es su proceso natural? cambiar continuamente vamos a ahora hacer un experimento todos juntos vamos a ver cómo podemos hacer una gran transformación en un proceso que parece irreversible para esto volvemos a conectar con el campo de chi con el campo de conciencia con el campo de buena información abrimos nuestras nuestra mente flexibilizamos todo nuestro sistema de creencia soltamos todos los problemas y ahora lo que hacemos es cortar en diagonal el pepino o lo que tenga la mano y lo separamos lo que vamos a hacer es unirlo como queráis en el mismo sentido que estaba en el mismo sentido que estaba o en otro en otro sentido lo pueden unir con otra forma y ahora simplemente vamos a conectar con nuestro interior y vamos a llevar nuestra conciencia al universo en un instante pensamos universo y nos conectamos con el chi más puro corazón a corazón mente a mente como niños disfrutando de jugar y descubrir este cuento que eres tú eres el centro del universo eres la fuente del universo y desde el universo atraemos ese chi puro y le damos la información a que el pepino se une se restablece toda la unión se restablece y crece y crece crece internamente se une todo el chi puro va uniendo y reestructurando uniendo y reestructurando respiramos profundo y fino y fino en el abdomen y otra vez expandimos corazón a corazón mente a mente como si estuviéramos respirando en el interior del pepino hacemos que el chi confluya y vaya a través y queda unido se regenera se une y se transforma sientes desde la mayor pureza que todo es posible todo es Jun Juan Linton y vamos otra vez al universo soltamos todos los límites soltamos todos los límites todas las creencias limitantes se transforman en chi puro y atraemos el chi puro hacia el pepino y le damos la información que se reconstituye que se une completamente corazón a corazón nuestra conciencia nuestro oído en ti está transformando la materia y está uniendo completamente relajados sin ninguna expectativa disfrutando sonriendo yendo un poquito más en esta historia de amor que eres retornamos al universo otra vez muy muy puro muy abundante y le damos la información de que se une completamente se une en cada respiración en cada exhalación muy relajados sentimos ese esa pequeña información y muy clara nuestra mente muy claro nuestro oído en ti reconstituye el pepino muy bien suavemente relajamos las manos y vamos y vamos a ver pues está 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 ahora lo dejamos con mucho cuidado lo dejamos con mucho cuidado ahí está suavemente vamos a hacer abrir y cerrar abrir y cerrar quiere decir que vas a colocar las manos y vas a acercarlas cuando las acercas reúnes chi en el interior del pepino y a la vez reúnes chi en tu interior y cuando abres desplazando los codos un poquito nada más te conectas con el universo puro y lo atraes y transformas a este proceso se le llama junghua se mezcla y se transforma estaría muy bien si pudiéramos ver no sé si Rafael puedes si alguna persona has visto si alguna persona ha conseguido pegar el pepino yo creo que sí muy bien María Jesús genial hola muy bien Manuel con cuidado con cuidado muy bien ¿quiénes estamos ahí? Carmen García Lucero con su pepino ahora después lo dejamos y vamos a seguirlo trabajando con chi ¿alguien más? tenemos también a Patricia Patricia Guerra hola con una manzana hola hola muy bien bueno debe haber más personas muy bien Sonia muy bien ahora suavemente lo dejamos y este pepino o manzana o calabacín va a ser vuestro pepino o calabacín o manzana de compañía lo vais a mantener y todos los días le vas a dar un poquito de chi y en tres días probáis a colgarle alguna cosa así que da ponerle peso a un lado a ver si se mantiene ¿ok? muy bien vamos ahora a hacer una sanación vamos a a ver si colocamos aquí muy bien vamos ahora entonces a cerrar los ojos entramos a nuestro interior vamos a conectar con el universo inmenso nos diluimos en la inmensidad corazón a corazón mente a mente vamos a ir a través con esa conciencia universal con esa con ese campo de conciencia mundial con esa gran sabiduría natural donde tú no eres tú yo no soy yo donde somos uno corazón a corazón vamos a reconstituir vamos a pasar a través de todo el cuerpo y nos relajamos sencillamente sabemos que vamos a iluminar toda la historia de amor que somos a través de nuestra conciencia pura vamos a pasar a través de nuestra cabeza sigue mis instrucciones vamos a través de todas las células cerebrales a través de todos los planos de la piel los huesos a través de todos los fluidos muy relajados muy en calma muy natural no pienses simplemente sigues las instrucciones vamos a través de los órganos de los sentidos los ojos los oídos la boca la nariz vamos a través de las glándulas endocrinas la hipófisis la epífisis todo entra en armonía todo se expande se llena de chi puro universal siente que la intención está muy ligera casi desaparece siente como estás seguro en el centro del universo siente como todo te sostiene y al mismo tiempo tu conciencia va a través siendo la fuente del universo toda la cabeza se transforma en chi puro universal en el chi más fino el más saludable puro amor incondicional lleno de natural alegría tu historia de amor se manifiesta en cada célula y cada célula empieza a replicar en esa historia de amor el chi es abundante en la cabeza la sangre fluye bien y suavemente se han disuelto todos los bloqueos y problemas todas las toxinas se han convertido en chi puro todas las funciones están maravillosamente bien nuestro campo de conciencia va a través del cuello corazón a corazón mente a mente todo se hace muy fino muy suave todo vibra en la frecuencia del chi puro universal entra en armonía con las leyes de la naturaleza y del universo llevamos nuestro nuestra conciencia pura a través de los brazos y observa cómo te puedes mantener en el centro te puedes mantener en ese estado autoconsciente vamos a través y todo se armoniza todo se transforma se hace abundante en chi la sangre fluye bien y suavemente se disuelven los problemas y bloqueos desaparecen todas todas las funciones se cumplen en armoniosa belleza con la sonrisa interior y con una gratitud inmensa e infinita lleva lleva tu conciencia a través del pecho y la espalda alta a través del corazón disfrutar a través de los pulmones 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 el chi es abundante y fluye bien cuando el chi fluye bien y es abundante desaparecen los problemas todo es chi no existen realmente las enfermedades como tales solo son chi bloqueado la sangre fluye bien y suavemente desaparecen los problemas las toxinas y los gérmenes se han convertido en chipuro las funciones se cumplen maravillosamente bien corazón a corazón mente a mente llevamos nuestra conciencia a través del abdomen y la espalda baja recuerda no hay nada más importante que este momento estamos en el momento presente siente tu conciencia pura unificada con todo el campo de conciencia corazón a corazón la conciencia universal va a través del hígado y la vesícula la habilidad se expanden se expanden se relajan toda la información del ADN se transforma todo vibra en la frecuencia de la salud a través del páncreas y del bazo se expanden a través del estómago y los intestinos en un instante en todas las células como un espejo multidimensional como un escáner invisible nuestras conciencias corazón a corazón transforman y el chip puro universal se hace abundante y transforma desaparecen los bloqueos las toxinas se disuelven los virus y los gérmenes se transforman en chip puro nuestra conciencia autoconsciente el universo autoconsciente va a través de los riñones la vejiga y los órganos sexuales todo el abdomen es abundante en chi abundante en chi el chi y la sangre fluyen libremente y profundamente bien suave todo se ha hecho muy fino muy suave todas las funciones se realizan maravillosamente bien llevamos las conciencias unificadas ese universo que somos que eres la fuente del universo a través de la columna vertebral el sistema nervioso y las vértebras espacios intervertebrales cervicales dorsales lumbares sacras y coxigias el chi es abundante y fluye bien la sangre fluye libremente y con gran suavidad han desaparecido los bloqueos y problemas todas todas las funciones se realizan completamente normales y por encima de lo normal toda la columna está muy saludable llena de amor universal es tu historia de amor que se manifiesta llevamos la conciencia a través de los miembros inferiores hasta el extremo de cada dedo de los pies cada articulación todos los sistemas desde la piel músculos huesos tendones ligamentos médulas óseas sistemas endocrino nervioso inmune siente como la completud que eres la completud que eres está abundante en chi la sangre fluye bien y suavemente se han disuelto todos los problemas en el inmenso universo y el chi puro universal fluye y te llena de vitalidad suavemente eleva tus manos las palmas enfrentadas sostienen una bola de chi y en esa bola de chi entre tus manos y por dentro del cuerpo siente la totalidad y con una pequeña y sutil intención atraemos a todo el chi puro de todas direcciones hacia el centro hacia el centro de nuestro cuerpo hacia lo profundo del abdomen y vamos trayendo con las manos hasta cubrir el ombligo los hombres primero la mano izquierda las mujeres primero la derecha y la otra mano cubre haciendo coincidir los centros de las palmas con el ombligo y pensando en lo profundo del centro bajo que se llama tantien pensamos en el palacio mignen el palacio de la puerta de la vida y ahora nos damos muy buena información todo mi cuerpo es muy bello admiro y respeto la vida de cada una de mis células todo mi cuerpo es una historia de amor es amor universal mi corazón está lleno de gratitud y de alegría cada célula sonríe cada pequeñita célula sonríe y yo grato y yo agradecida las abrazo y las amo en este estado corazón a corazón enviamos esta buena información a nuestra familia todos sostenidos por este amor universal todos siendo una historia de amor todos sintiéndose amor original llenos de vitalidad despertando como nosotros y enviamos esta buena información a todos los vecinos a los amigos aquellas personas que puedan necesitar ayuda enviamos muy buena información a todos en el campo a todos los compañeros que nos hemos encontrado hoy para celebrar la vida y enviamos muy buena información al gran campo de Chinen Chikung a toda la naturaleza a todo el universo y del universo retornamos al universo que somos sin separación y nos centramos en el Tantien relajamos los brazos despacio movemos los dedos de los pies los dedos de las manos estiramos expandimos abrimos abrimos y poquito a poco con más conciencia del cuerpo retornamos y traemos toda la información y confirmamos toda la información que hemos vivido hoy en el interior profundamente la guardamos la disfrutamos muy bien muchísimas gracias a todos por haberse unido a esta sesión de hoy de los miércoles vamos a darnos buena información a todos 1 2 inspiramos y vamos a decir tres veces junyuan lintún